La gemela fantástica Jenny Berenice Reynoso, procuradora adjunta, fue tendencia este fin de semana porque fue captada por los lados de Sosua, Puerto Plata, saliendo del supermercado playero, y fue algo que no pudo pasar sin que la gente se percatara de ese detalle, el hecho de que ella andaba sin escuelta. Y esto es un mensaje contundente y al mismo tiempo positivo, porque por lo visto en República Dominicana se acabó aquella época en la cual la justicia o un ministerio público afectaba directamente intereses de poderosos a nivel de cuello blanco, sin que esto no representara a sí mismo un peligro para su vida. Aunque claro está, debo decir que hoy día los métodos son otros más sutiles, pero casi que igual de desastrosos que poner en riesgo tu vida. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Jenny Berenice se deja ver sin escuelta, no queda claro si en efecto la escuelta venía detrás. Ahora, para la gran población lo que queda es el mensaje. Ella anda sin escuelta, no tanto porque cree en el Estado de Derecho de la República Dominicana, sino porque ella no le teme a repercusión alguna por parte de todos esos individuos que representan los intereses que ella le está poniendo a raya. Y podemos llevar esto un paso más allá en la cadena de sospecha. Ella hace eso no tan solo porque no los cree capaz, sino porque en la actual condición de cosas no tienen los mecanismos. Me explico. Usted puede tener el deseo vil de producirle algún daño a los gemelos fantásticos. Pero ¿acaso se atreverá algún dominicano a emprender esa acción? A sabiendas de que la misma representa una cacería en su contra sí o sí. Usted me copia ya por dónde va este asunto. Lo que ella hizo ahí es un asunto contundente, un mensaje de poder avasallante. Ella anda en el país por los 48 mil kilómetros cuadrados sin temor alguno. Y esta foto no podía llegar en un momento más inoportuno. De cara a un Donald Guerrero, de cara a un José Ramón Peralta y de cara al empresario para el cual trabajaba Donald Guerrero, que ahora tiene que estar constantemente lidiando con que no salga su nombre a flote. Es el mismo empresario que es el propietario de la casa que constantemente se cita y se menciona por todo lo largo y ancho de ese expediente de alrededor de tres mil páginas. La casa sin nombre, la casa desolada y no la de Charles Dickens. Ese empresario es el dueño de esa casa. Toda esta gente, dos que están privados de su libertad y uno que vive en incertidumbre porque no quiere que su nombre se filtre. Todos ellos poderosos, dos de ellos hasta hace poco, tienen que ver ahora como Jenny Berenice Reynoso. La causante junto al otro gemelo fantástico, Wilson Camacho, de todo esto, claro, causante desde la perspectiva de ellos, aclaro. Ella está no solo libre, sino que anda sin seguridad. Hay un mensaje político ahí, que Jenny Berenice tiene que ser consciente de que ella envió ese mensaje y de que si bien es cierto que difícilmente, por no decir imposible, a ella se le toque con toda seguridad y aquí viene la revelación. Uno conociendo cómo se manejan las cosas en mi país. De la siguiente manera, no te podemos tocar, no te podemos hacer nada, pero te estamos perfilando. ¿Saben ustedes lo que es perfilar? Bueno, eso es cuando usted, en el caso de los sistemas de inteligencia, usted tiene varios sospechosos. Usted está investigando un hecho y usted necesita hacer un perfil psicosocial de todas las personas que figuran como sospechosas y con la información que arroje ese perfilado, entonces usted va a reflexionar, va a tratar de buscar más elementos que conecten con un sospechoso en particular. Eso es un perfilado. Pero en el caso de Jenny Berenice, un perfilado como el que se le descubrió a José Ramón Peralta de cara a la jueza que estaba llevando el caso contra Faña, la demanda que él tenía contra Faña, un perfilado en el caso de Jenny Berenice, lo que procuraría sería buscar puntos débiles y un punto débil de la magistrada, no tiene por qué, o de la fiscal Jenny Berenice, no tiene por qué radicar en ella misma, sino en elementos que le sean dependientes y de su interés. No lo digo porque ella sea la primera y la última, no. Es porque eso es lo que se hace normalmente en el país. Muchos casos que usted ve que están en la palestra pública y que de repente se retiran o salen del escrutinio popular, no es porque las partes llegaron a un acuerdo económico, no es por ahí, no, señores. Es porque viene un abogado y le saca un expediente, un asunto de un hijo, de un primo, de un amigo o una persona que el elemento en litigio quiere y ese caso se zanja por esa vida. Si tú no, si tú no te pones de acuerdo conmigo, vamos a sacar este tema, vamos a proceder con esto. Tú directamente no eres débil, pero tú eres débil con esa persona y es así como te manipulan, es así como te chantajean y ese es el tipo de perfilado que hacen en esos casos. Y ahora mismo usted puede estar seguro que en el caso de Jenny Berenice estarían tratando de agotar ese tipo de prácticas comunes en el juego de poder de nuestro país. Mientras tanto, ella se pasea tranquila en Semana Santa sin la más mínima preocupación. Un mensaje contundente, avasallante, contra o de cara a José Ramón Peralta, de cara a Donald Guerrero, de cara al empresario y por qué no, también de cara al mismo Danilo Medina. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-361. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Se ha filtrado una carta que le dejó Jensi Graciano a Chantal Jiménez. Voy a dar lectura al texto de la misma y luego paso a una breve reflexión sobre este particular. Te tengo que dejar ir, dice Jensi, y no es porque no te ame, sino que me he dado cuenta que no puedes darme lo que necesito y sería difícil para ti exigirte que cumplas mis expectativas. Pero sabes, también para mí sería difícil permanecer en lugar donde no recibo lo que necesito. Te tengo que dejar ir. Y llevo rato lidiando con esto porque no quería verlo, no quería hacerlo porque te amo. Quisiera quedarme contigo y encontrar la manera de que las cosas funcionaran, pero no puedo hacerlo si no pones de tu parte. Te amo y me amo y por eso te dejo ir. No desde el resentimiento, sino desde el cuidado y el amor verdadero porque ambos merecemos lugares que nos ayuden a crecer y en este momento no podemos ser eso el uno para el otro. No me cierro a volver contigo en otro momento cuando estemos en otro lugar con distintas herramientas, pero ahora la mejor forma de cuidarnos es la distancia. Esa carta aparenta ser la carta de una persona que ha madurado, pero tenemos que irnos un poco más atrás, precisamente al objeto a través del cual se comunica el mensaje, la carta. Una carta física, escrita de puño y letra, con una caligrafía convencional, nos revela que estamos ante una persona que ha idealizado quizás más de lo prudente, más de lo debido, una relación sentimental. La prueba de esto es la existencia de la carta física, porque la carta física que amerita no solo ser escrita en papel con un bolígrafo, también conlleva el ritual de que tú tienes que ir a un lugar X a entregar esa carta o a procurar que la misma llegue sí o sí a las manos de esa persona. Es un ritual que hoy día difícilmente se ejecute. Yo le preguntaría a las féminas que están viendo este capítulo, ¿cuándo fue la última vez que un pretendiente le dejó una carta? Por lo menos el 90% ni siquiera está familiarizada con ese ritual. Y ahí tenemos algo, la carta física, en vez del texto o en vez de la llamada, o la confrontación cara a cara. Y aquí tenemos el segundo elemento. Evadir la confrontación cara a cara es lo que desmonta la presunción de madurez que se deja exhibir en esta carta. Usted conoce el refrán aquel que reza, el papel lo aguanta todo. Bueno, pues aquí estamos ante una manifestación más de esa frase, el papel lo aguanta todo. Una prueba de madurez, como se escribe en esas líneas, en donde él plantea que por amor y por la felicidad que ambos se merecen, lo prudente, lo sensato es dejarla ir. Eso dicho cara a cara, tiene más veracidad. Se corresponde más con una persona que en efecto, en verdad, está sintiendo eso. Pero una persona que lo hace en una carta, es una persona que se revela incapaz de decirlo frente a frente, no por temor, no porque carezca el valor de decirlo, sino por temor a ser descubierto en la mentira. Ojo con eso. Y cuando plantea el escenario de te necesito, que lo dice varias veces en una carta, aquí yo les dejo una especie como de indicación para saber que tú estás en una relación sana. En una relación sana, ambas personas no se necesitan. Porque si yo necesito a fulana, yo soy dependiente totalmente de fulana. Y eso no es bueno ni para mí, ni para la persona en cuestión. Dos personas que están en una relación sentimental, tienen que evadir ese marco de la necesidad. Porque créanme, el sentimiento de necesidad hacia el otro, no nos trae absolutamente nada bueno. Digamos que la presencia de esa otra persona, es algo que le trae más felicidad a tu vida que ya en sí es feliz. La otra persona no puede ser vista como la felicidad de tu vida. Porque ahí entonces vas a cometer el error emocional y humano de caer en la dependencia extrema. Yo siempre he dicho que el mejor indicativo para saber que tú estás preparado para estar en una relación sentimental, es el hecho de que hayas aprendido a ser feliz solo. Si tú no eres, si tú no eres capaz de ser feliz en tu soledad, créeme, que no serás capaz de hacer feliz a los demás. Primero te haces feliz tú y quienes vengan le van a traer más felicidad a tu vida porque ya tú sabes ser feliz solo. Entonces eso es clave. Ese marco de te necesito, te necesito, es un marco que yo siempre recomiendo evadir. Ya sea la mujer que necesita al hombre, yo le digo no, no, no. Ten cuidado con esa jera. Ahora, si es el hombre que dice yo te necesito, le digo a la femenina en cuestión, take care. Porque los marcos de necesidad recrean una dependencia que te llevan a hacer pensar que tu felicidad depende de que esa persona esté. Y si tú concibes la felicidad como una meta en la vida, eso significa que no estar esa persona es un atentado contra tu propia existencia. Y ese es el tipo de planteamientos que lleva a la conclusión de que bueno, si ya mi vida va a ser infeliz, y ya ustedes pueden imaginar hacia qué punto voy. Esta carta deja ver ese marco de necesidad que yo no recomiendo, pero también es un arte humano. De la misma manera que él llamó y convenció al padre para que retire la querella, bueno pues, estamos ante eso mismo. Una carta que lo que procura es hacer que la futura y lamentable víctima baje las defensas. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.